Música Hola mis amores, como están? Yo estoy super emocionada, o sea ustedes no entienden la emoción que tengo Porque hoy voy a estar haciendo una primera impresión sobre el lip kit de Marielle No digo los lip kits de Marielle, si no sabes quién es Marielle, estás atrás, o sea hello Ella es una bloguera venezolana, pero vive en Estados Unidos Entonces rápido que yo vi que ella lanzó su línea de lip kits, que en realidad creo que son tres Voy a detallar eso más adelante Me emocioné muchísimo porque yo, o sea rápido, cuando yo vi el empaque yo dije Yo lo tengo que comprar, porque me enamoró, este me encantó, está bello según lo que yo vi Vamos a ver si es verdad, ok, nada, voy a, tengo esto aquí, estoy demasiado emocionada Tengo este ojo que me está como que, ah, por lo de la parálisis, no se me va, no se me va Bueno, para adelante hay vida Ay, estoy obsesionada, ok Ok, estoy muy emocionada Ok, déjenme hacerles el cuento Yo pedí esto y lo tengo aquí, voy a ser honesta, esta es una primera impresión Y ustedes saben que yo hago videos en inglés y español No sé cómo es, o sea, no puedo hacer una primera impresión de algo que solamente lo abrí una vez Así que es una primera impresión, es pura español y creo que la versión en inglés fue ajuste Pero bueno, este lip kit yo lo pedí, me lo pedí específicamente en el mes de abril En el 23 de abril yo lo compré y lo compré el primer día que ella lo anunció en el canal Este, como preventa, así que lo, lo agarré Yo no sabía que era preventa, después me enteré y dije ok, perfecto Pero yo al principio pensaba que era ok, lo pido hoy y me llega el viernes, algo así Pero no, este, lo pedí en abril 23 y me llegó en julio, julio, julio ayer ¿Qué día es ayer? 26, 27 O sea que se tardó bastante Pero, y yo se los comento a ustedes en Instagram Live Pero nada, no sé, en realidad, no sé si eso va a seguir haciendo así Pero esto fue lo que me pasó a mí, este, nada Solo espero que el producto sea súper chévere Ok, whatever, ok, stop, I can't, ok Ok, pues nada, el labial, el lip kit estaba logrado en 16,50 Y trae un labial líquido y también tiene un delineador O sea, para delinearte los labios que va acorde con el lipstick Ella tiene tres tonos Uno es Karma, que es este, que es como un vinito Está todo sold out, todo vendido O el Bon Bon, que es como un fuchsia rosadito Y el que yo me pedí que es Taco, que es uno más neutro, como perfecto para el día a día Y sí, vamos a ver qué tal Ah, ok Vino así, como que esto aquí Oh, so excited Oh my goodness Ok, ya, déjale Spanglish Disculpen mis amores, si hablo inglés o español, yo vivo acá y... Tengo un Spanglishado bien encendido En Estados Unidos, anyway Can we talk about this? Yeah Oh my God, o sea Qué bello Mariale te guiaste, o sea, como decimos en Puerto Rico Qué lindo está la caja Qué linda está el empaque Bello Es como de cartoncito I'm so excited Oh my God Ok Entonces trae una cartita que dice Hola amorcito Aquí tengo un regalo que preparé especialmente para ti Estos labiales son muy especiales Les puse todo mi amor para crear la fórmula perfecta cremosa y mate al mismo tiempo No se quedarán como pegados Como pegan tus labios Se sentirán suaves, hidratados Y te darán el color increíble Un pedacito de mí va junto a cada uno de estos lip kits Espero que te guste tanto como a mí Gracias por tu apoyo incondicional y por formar parte de mi De nuestra familia de súper amorcitos Con mucho amor Mariale Qué chola No sé Pero no sé cómo se fue el producto Pero esto grita Mariale O sea, el branding que le hizo a esto está brutal Mariale como marca O sea, sí, yo lo veo Si yo veo Mariale y veo esto Sí, lo asocia Así que hizo muy buen Muy buen trabajo en el packaging Ahora vamos con lo que es Qué lindo Miren qué chola Ay, se cayó el labial Me cayó el labial ¿Alguien? Ok, estoy muy emocionada Se nota Qué chulo Smile, sonríe Traza tus labios con el delineador Y luego rellena con una capa de labial líquido Qué chulo, ¿verdad? Vamos a ver Yo me hidrate los labios Pero estos labios están secos Aunque yo me los he visto Así que voy a primero utilizar Este delineador Como les dije Yo lo agarré en el tono taco Miren qué lindo Así es el delineador Color súper lindo Qué lindo, ¿lo ven? Me gustó Vamos ahora a ver el labial Este es el labial Qué lindo Se ve el empaque Está bello Es como un rosa con azul Mi tono color favorito Yo creo que estoy obsesionada Estos son mis dos tonos favoritos Mi logo tiene estos dos tonos Es que lo amo Ok Y está bello Se llama taco Así se ve La brocha Algo así como regular Como usualmente se ve Y como pueden ver Está súper lindo Me encanta Es como rosadito Mouth Pero es neutro Así que Creo que le va muy bien Al delineador Lo único que Creo que es un poquito Más rosadito No sé si lo notan Pero vamos a ver Qué tal es mi labio Ok Me unté un poquito El bálsamo labial Porque así es como yo Utilizo labiales Así mate Así que Pues lo voy a utilizar Como yo usualmente Utilizo mis labiales Ok Voy a comenzar Con el delineador Que está precioso Y voy a delinear Mis labios A ver qué tal Tengo estos labios Quedan y con lip balm Ok Ok Les puedo decir Que de primera Se siente súper Comodo en los labios Nada seco La fórmula está Como que Perfecta Ni muy seca Ni muy cremosa Y es un tono rosadito Neutro Así lo ven Me gustó Me gustó Me gustó Le doy un yay La verdad que está lindo Ese puede utilizar Hasta solo Ahora Con el labial Qué bello El impán Que abajo Tiene como el color Ok Vamos a ver Ok No sé si Ok Les voy a hablar Bien claro Yo siento que Se deslizó Bastante bien Se siente Súper cómodo En los labios No se siente Nada heavy Y el color Está bien lindo Está Es como un rosado Yo no sé Porque yo creo que A ella se le ve más oscuro A mí se ve más rosado No sé Y ustedes saben que Se me parece mucho A un labial Que yo tengo de Sephora Que se llama Marvelous Mauve Literalmente Pero La fórmula Súper cómoda Voy a dejar que se seque Completamente Y voy a volver con ustedes Y de vez les voy a traer El labial Marvelous Mauve Para ver cuán similares son Etcétera Han pasado como 15 minutos O 20 Desde que monté el labial Hice así ahorita Y como que me lo sentí mojado Así que Esperen un ratito Un ratito más Voy a Se traspasó por aquí Lo que me está rarito Porque La cosa es que Se siente bien cómodo Honestamente No siento que Se está como Resecando los labios Ni nada Se siente súper cómodo Lo único que como que No me siente como que Quizás porque Lo unté mucho No sé Yo me lo unté Como regularmente Y siento como que Se transferió un poquito Un poquito No bastante Para hacer un labial Así Vamos a ver Ahora no salió tanto No sé Quizás Es que No sé Contra Como que Después de los 15 minutos O 20 Yo creo que Debe estar seco Está bonito Como quieran Me gusta Pero lo único Que ese detalle Pues como que Ya deja de ser Un lip stain O lip Un labial líquido Porque se está O si es un labial líquido Pero entonces No es completamente Que no se transfiere O sea que Si se transfiere Entonces mis amores Les quería dejar saber Que aquí está Marvelous Muff Y este es el de ella El de ella es este Y este es Marvelous Muff Pensé que era igual Voy a hacer un swatch Un swatch en la mano A ver que tal Mira el de ella Lo traté de sacar con Con jabón Ahorita no ando Me la mano y no Este es el de Mariale Y es lindo Y ahora le voy a hacer Un swatch de Marvelous Muff Al lado Por cierto La fórmula De Del labial de Mariale Es como No es como Es liquidita Pero Es liquidita Es como liquidita Pero no muy liquidita No sé como explicarlo Ok El de abajo es Marvelous Muff Y el de arriba Es el de ella Se parecen un montón ¿Verdad que se parecen En persona Se parecen un montón Si tú me dices ¿Cuál es cuál? Yo no puedo distinguir ¿Cuál es cuál en persona? Diandre Oh wow ¿Cuál es cuál? ¿Ustedes saben cuál es cuál? Diandre Son bien similares Lo único El de Marvelous Muff Cuesta 14 dólares En Sephora Este cuesta 13 Perdón 16.50 En la página Pero Versus El de Mariale Pues este no tiene Ningún packaging Tienes que ir a la tienda O comprarlo online El de Mariale Está hecho Con amor Siento que Le dio Mucho pensamiento Al empaque Y cómo presentarlo Y se nota Que fue algo Procesado Para sus seguidores Y el empaque Lo dice Y como que Tú puedes Ver que esto es algo De ella Así que Y dice Mariale Como que No es que dice Mariale Literalmente Es que su marca La marca Mariale No es solamente Una blogger Es una marca Y su marca Está reflejada En su labial Así que Hizo un excelente Trabajo En mi opinión Lo único Que el labial Lo único que tengo que decir Es que el labial Se transfirió No sé Luego de los 15 20 minutos De secarlo No sé Si es que Necesita más tiempo O qué tal Pero se siente Súper cómodo Tendría que ver Entonces Cuánto dura Durante el día Y eso Esto es una primera impresión De primera Les puedo decir Que sí me gusta Siento que el empaque Está espectacular El color es súper lindo Lo puedo utilizar Para el diario Como para la noche O a Smokey Eye Y así que Le doy un yay En general Me gusta muchísimo ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes lo pidieron? No Déjenme saber En la parte de abajo ¿Qué ustedes piensan De este labial? Si lo pidieron Sino también Si lo van a pedir Besitos Nos vemos pronto En el próximo video Suscríbete Para ver más Y sígueme por el blog CharlotteVeaFa.com Y por Instagram Que estoy súper activa ¿Ok? Chao